Bueno pues ya estamos acá en Unmamp, seguimos recorriendo los 106 municipios gracias a Verónica Camino, recuerda que andamos a gusto y por buen camino, vamos a recorrer este hermoso poblado, vámonos. ¿Qué harías para apoyar a las mujeres, aparte de lo que está haciendo ahorita? La mujer es subirle su extroxima, que se llama para que hagan deportes, que en ella le vayan sus, que en ella le pague así, que somos libres para, nosotros necesitamos también respeto igual, para nuestro físico y todo eso. Muy bien. Daría más deporte, porque salga la gente a... Bueno, como ahora casi, bueno, la mayoría de las mujeres trabajamos, pues el transporte. Muy importante. Es muy importante. Pues darles un apoyo en el sentido de que... Talleres. Por los niños, más que nada, pues darles a las mamás como madres solteras, pues darles un trabajo, así como talleres, como dice usted. Claro. Porque yo soy madre soltera y pues sí, me gustaría un taller para tener más. Haya mucha vigilancia, en este momento que hay mucha bullying, se necesita ese apoyo. ¡Suscríbete al canal!